Vamos con Sagitario, Sagitario, cuatro de bastos, nueve de bastos, reina de oros. Aquí te está diciendo, Sagitario, de un momento a otro tu vida va a dar un giro de 270 grados. De un momento a otro tu vida va a dar un giro de 270 grados. Tanto es así que va a llegar un dinero a tu mano con que tú vas a usarlo para hacer una reparación en tu hogar. Vas a hacer una importante reparación en tu casa, en tu entorno, en tu entorno del hogar. Veo que tú estás pensando vender, comprar, vender, comprar, vender una importante propiedad. Tú quieres comprar o vender una importante propiedad. Tú estás decidido, decidida a dar lo mejor de ti en todos los aspectos de tu vida. Pero en este momento necesitas sacrificarte. Tú necesitas sacrificarte para poner en orden las cosas que tienes a tu favor. Hay muchas cosas que yo sé, Sagitario, que a ti te han salido mal. Yo sé que hay muchas cosas que a ti te han salido mal y hay momentos que te provoca tirar la toalla. Hay momentos que te provoca salir corriendo. Hay momentos que te provoca escaparte del mundo, escaparte de la gente para que nadie sepa de ti. Pero tienes que dar la cara. Tienes que afrontar la realidad. Tienes que afrontar la realidad. Oros, copas. Hay una persona que te está ayudando, que te está apoyando para poder salvar una relación emotivo-sentimental. Hay alguien que está tratando de ayudarte, de apoyarte, de respaldarte para que tú puedas salvar tu relación emotivo-sentimental. Vas a ayudar a un hermano tuyo, a una hermana tuya, que está pasando por un momento bastante difícil a nivel económico. Tú tienes un dinero guardado. Se lo vas a otorgar porque necesitas ayudarle. Necesitas respaldarle. Necesitas apoyarle. Aquí habla que en tu casa se sienten energías extrañas. Se siente. Yo veo un altar en tu casa. Yo veo una vela encendida en tu casa. Yo veo la imagen de un santo en tu casa. Yo veo la imagen de una santa en tu casa. Yo veo la imagen religiosa de un santo a quien tú le tienes devoción. Veo que aquí de la noche a la mañana vas a conocer a una persona a través de una red social. Y esta persona se va a convertir en un verdadero aliado, en una verdadera aliada. Y te va a dar el apoyo que tanto necesitas. Una mujer te va a poner un ultimátum. Un hombre te va a poner un ultimátum para que tú termines de tomar una decisión emotiva o sentimental porque no quiere verte navegando en dos aguas. En el día de hoy vas a llamar a un amigo, vas a llamar a una amiga porque quiere desahogarte. Sientes que tienes muchas cosas y nadie te da el apoyo y nadie te da el respaldo que tú necesitas. Yo percibo. Hay una persona mayor que va a ser comprensible contigo al momento, al momento de tú desahogar una pena. Esta persona te va a entender y te va a comprender. Alguien te va a ir a cobrar un dinero a la puerta de tu casa o una persona te va a ir a cobrar un dinero a la puerta de tu casa. Como tú no tienes en este momento el dinero, tú le vas a hablar con mucha franqueza a la persona. La persona al momento de cobrarte va a ser una persona comprensible, va a ser una persona que va a entender por la situación que tú estás pasando. Tú vas a hacer un viaje corto, vas a hacer un viaje corto que te va a traer mucho bienestar, te va a permitir un relax, una calma, una armonía, una paz interior. Te va a dar, te va a permitir respirar aire puro para sentir esa magia, esa fuerza espiritual que tanto necesitas para vivir. En la parte de la salud. Tenga mucho cuidado con el contacto con los animales, te vayas a contagiar de carbunco, vayas a tener dolores abdominales, diarrea, fiebre, úlceras bucales, quizás náusea, vómito. Si tú sientes, si tú te sientes mal a nivel de salud y no sabes qué es, vaya a un médico, hagas un examen de sangre para evaluar qué puede estar pasando en este momento en tu vida. En la parte económica. En la parte económica viene una gran suerte para ti. Viene una gran suerte para ti, viene una gran prosperidad para ti, viene un dinero que te va a favorecer. Vas a pagar un asunto médico, vas a pagar un asunto clínico, vas a pagar una una deuda. Veo que saldas un compromiso que tienes y por la gloria del Todopoderoso, por la gloria del Todopoderoso, este dinero. Te va a servir a ti para poder subsanar ciertas heridas que tienes en tu hogar, en tu casa, en tu familia, tu madre o tu padre te va a dejar un dinero en un sobre. Te lo voy a poner en la mesa para que tú lo agarres y este dinero lo vas a usar para pagar unos servicios, unos servicios a nivel de empresa o servicio de luz, agua, teléfono o gas. Unos servicios públicos en la parte laboral. Vas a hablar con una persona para que te dé, te dé una ayuda para que puedas encontrar un empleo. Tú necesitas un empleo, tú vas a encontrar un empleo, vas a tener la dicha de contar con un empleo. Se te van a abrir las puertas a nivel de empleo, se te van a abrir las puertas a nivel de trabajo, se te van a abrir las puertas a nivel de negocio, se te van a abrir las puertas a nivel de trabajo, de empleo. tú le vas a pedir el favor a un amigo tuyo, una amiga tuya para que te ayude a encontrar un empleo pronto uno de esos contactos tiene a alguien que está solicitando personal y por la gloria de Dios divina, tú vas a tener un empleo, se te abren las puertas en un empleo, veamos en la parte del amor en la parte del amor tú tienes al amor de tu vida a tu lado tú tienes al amor de tu vida a tu lado quizás no te das cuenta quizás no lo estás valorando quizás no la estás valorando, quizás no le estás prestando la atención que merece ¿por qué? porque te estás ocupando en otras cosas que no tienen tanta importancia como realmente la importancia de tu hogar, para eso te casaste veo que aquí vas a estar llegando tarde o pueda que tú te mientas en algo digas una mentira te descubran en una llamada telefónica te descubran un mensaje de texto te descubran un video donde vas a revelar un secreto oculto que tienes y tristemente por error tuyo por un error tuyo vayas a perder el hogar o por un error de esa persona se vaya a perder el hogar en la parte de los solteros solteros solteras vas a tener una situación amorosa con un amigo con una amiga vas a tener un encuentro íntimo con uno de tus amigos ustedes llevan tiempo tirándose sin directas tú sabes indirecta para acá indirecta para allá vas a tomar la iniciativa o esta persona va a tomar la iniciativa de buscarte tú vas a tener una persona al frente de ti que va a dar el amor y la vida por ti y tú no te vas a dar cuenta divorciados y divorciadas pueda que tengas una discusión con tu expareja van a comenzar a discutir sobre un tema de hijos van a terminar hablando muy fuerte tu hijo tu hija se va a dar cuenta de la situación tu hijo tu hija se va a dar cuenta de la situación que está pasando pueda que se asuste pueda que se asuste se ponga a llorar y ponga en una situación crítica esta situación de conversación oros divorciados divorciadas aquí mi cerebro de luz me dice tú vas a ayudar a una persona a levantarse económicamente aquí mi parte espiritual me dice que tienes que fortalecer tu vínculo con tus hijos tu vínculo con tus padres siento que debes tener en una esquina de tu casa una imagen en un podio una imagen un vaso con agua una vela un florero con rosas con flores o flores de cayena flores de crisantemo o flores de nardo o orquídeas y una imagen del santo de tu devoción o un cuadro de una persona que falleció importante para tu vida aquí mis muertos me dicen que alguien te va a apoyar en la puerta de tu casa con un dinero alguien te va a hacer un préstamo alguien te va a hacer un préstamo veamos primer decanato del signo de sagitario primer decanato vas a resolver un asunto legal te vas a preocupar por un asunto de pareja de familia hay un cierto malagradecimiento con una persona cercana a ti hay un cierto malagradecimiento con una persona cercana a ti veo en la parte del primer decanato hay un documento legal que tienes que firmar hay un trámite legal que vas a firmar veo que te vas a preocupar por tu propia salud segundo decanato alguien a nivel espiritual te va a ayudar a que tú resuelvas un asunto personal te vas a hacer una ayuda espiritual una ayuda religiosa alguien del pasado vuelve a tu vida vas a enviarle un mensaje a una persona que a ti te gusta para ver si la invitas o lo invitas a tu casa para una comida y de repente no es una comida sino una velada íntima tercer decanato oros hablamos de dinero el colgado harás un viaje largo de disfrute un viaje largo de placer bastos veo que te van a pagar una deuda veo que vas a montar un negocio vas a recibir a visitas inesperadas en la puerta de tu casa te harás un cambio de look te harás una transformación personal comprarás ropa inviertes en ti inviertes en tu imagen inviertes en tu personalidad señoras y señores ya regreso con los amigos y amigas del signo de Capricornio de Capricornio de Capricornio